El rechazo a un gobierno violatorio de derechos fundamentales y principios democráticos son las razones principales que, a juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, llevó al presidente Nayib Bukele a expulsar al cuerpo diplomático de Venezuela. Pero el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino es errónea, según el analista, quien sostiene que su mandato carece de legitimidad. El punto fundamental era desconocer el régimen que está generando todos estos ataques a los derechos humanos y a la democracia, pero no reconocer tampoco a este funcionario o a esta persona que todavía hay dudas si es legítimamente electo. En un comunicado de prensa, el partido Arena avaló la decisión del Ejecutivo. Esperan que este tipo de medidas sean aplicadas a otros gobiernos, como el de Cuba o Nicaragua, a su criterio por atentar con el sistema democrático de la región. Sí, esperaríamos que lo mismo se aplique para Nicaragua, para Cuba o China, donde la gente no puede elegir de una forma correcta a su gobernante. Diputados del partido FMLN rechazan esta postura. Sostienen que, a futuro, la medida traerá repercusiones en la sociedad salvadoreña. No es la forma como se debe desarrollar la política exterior, ideologizándonos y alineándonos con la política imperial de Estados Unidos. El mandatario salvadoreño espera recibir en los próximos meses las credenciales de la nueva representación diplomática de Venezuela. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Voz de América, San Salvador.